Desde este martes 17 de noviembre y hasta el próximo 27 de noviembre, funcionarios del Tribunal Supremo de Elecciones recorrerán varios poblados indígenas ubicados en los cantones de Corredores y Golfito, con el objetivo de ofrecer trámites registrales. Más de 1.600 personas podrán gestionar cédulas de identidad, inscripciones, reconocimientos de hijos o cursos, correcciones en asientos de inscripción, solicitudes de negativos y fotografías de familiares fallecidos y declaraciones para inscripciones e información acerca del proceso de naturalización. Asimismo, los jóvenes con edades comprendidas entre los 12 y 17 años podrán solicitar la tarjeta de identidad de menores. En el Cantón de Corredores estarán en Abrojo, Montezuma, Bajo los Indios, Alto San Antonio y Vegas del Río La Vaca, mientras que en Golfito, en Alto Conte y El Progreso. Las atenciones serán de 8 y media de la mañana a 2 y media de la tarde. Es importante destacar que, dada la pandemia provocada por el COVID-19 durante la atención de los usuarios, no habrá aglomeraciones y se aplicarán estrictos protocolos sanitarios como el distanciamiento, utilización del colengiel, medición de temperatura y uso obligatorio de mascarillas. Esta gira forma parte del esfuerzo institucional para atender poblados remotos y de difícil acceso al país, procurando a la ciudadanía un ahorro por concepto de traslados y alimentación que les supondría si estuvieran que desplazarse hasta la oficina regional más cercana.